Muchas gracias a todos los organizadores y auría por tenernos el espacio y a todos ustedes por asistir. A ver qué tal les resulta esta tercera parte. Soy Antonio Fernández, presidente de Armavex, y nos dedicamos exclusiva y excluyentemente al mundo de las Ocimis. Nos dedicamos a colaborar y participar con nuestros clientes en todo el proceso de constitución de las Ocimis y su posterior incorporación al mercado inmobiliario. Voy a dividir la presentación en dos partes fundamentales. La primera parte es un estudio que hemos desarrollado en Armavex con cierta profundidad de cuál es la situación del mercado de las Ocimis que cotizan en el mercado alternativo bursátil, ya que de las otras, de forma continuada, tenemos todo tipo de detalles, tanto de las cuatro grandes como de otras significativas. La segunda parte, pues apoyándonos en la experiencia pasada, pues ver un poco las tendencias y cuáles son los puntos que creemos significativos para el ejercicio del 2017 y siguientes, un poco viendo cómo va toda la evolución. Aquí ya hemos visto las Ocimis que se han incorporado al MAP. Bueno, ha tenido una tendencia, hubo dos primero, luego en el año 14, pues la gente se paró esperando a ver un poco que se salía de la crisis, en fin, todas las circunstancias. El caso es que nos encontramos hasta ayer por la tarde con 25 Ocimis que están cotizando en el mercado alternativo bursátil. Vamos a profundizar en quiénes son, de dónde vienen y a dónde van y qué podemos esperar de estas Ocimis, a ver qué conclusiones se pueden sacar de todos los datos. Estos son datos que hemos puesto, están sin orden, pues hemos preferido no poner los nombres para no dar opiniones. Es un estudio que está hecho con la profundidad que da y todos los datos son de las Ocimis en el momento de la incorporación al MAP. Por lo tanto, son datos oficiales, pero en el momento de la incorporación no han sido tenido en cuenta ni valoraciones posteriores o posibles ampliaciones de capital o cualesquiera otros actos mercantiles o societarios que pudieran afectar a los datos que presentamos. Entonces, lo primero que sacamos en la fila de la izquierda, como podéis ver, es una valoración de los activos según el documento de información al mercado. Dato rápido, bueno, pues tenéis una figura aproximadamente que estamos hablando de una valoración media de los activos en torno a los 300 millones de euros. Es decir, es un tamaño medio, medio grande. Hay algunas que son significativas. Tenemos la Ocimis 22, que pasa de los dos, o sea, son unos 2.000 millones de euros de valor de los activos. Y la Ocimis 9, con unos 1.600 millones de euros. Hemos hecho después la capitalización. Al final, después de tener estos activos, si le quito el pasivo, el pasivo hemos utilizado una palabra en su más amplia generosidad. Que disculpen a los académicos, pero teníamos que llegar a alguna conclusión porque si no la información no era homogénea ni consistente. El pasivo le hemos quitado lo que es en su mayor porcentaje la deuda y luego el triple NAP, bueno, pues hemos entendido que en algunos sitios se le quitaba impuestos que puede haber diferido, distintas actualizaciones. O sea, el pasivo coincide en su mayoría con el NAP, pero tenemos que saber que incluye algunas cosas que son consustanciales a una actividad mercantil. Entonces, la capitalización, veis que después de los 300 millones se queda en 123 millones de euros la media de las socimis que cotizan en el mercado. Es importante que aquí, por ejemplo, voy a ir comentando situaciones que nos han pasado en el mercado, pues para ver qué podemos aprender. Aquí hay alguna duda que entramos, yo no entro en ninguna discusión, entran nuestros clientes, pero cuando se calcula el triple NAP en socimis sobrevenidas que se transforman después de una trayectoria importante y arrastran unos valores netos contables, hay unas plusvalías latentes significativas. Y como bien establece la norma, en el momento de la posible venta, las plusvalías generadas en el periodo previo a la solicitud, a la aprobación por parte de la Junta, como hemos visto, del régimen de socimis, tributarían al régimen general. Ese pasivo impositivo se debe o no debe descontar de la valoración de la compañía. Es una carta que dejo encima de la mesa, dependiendo del espíritu de la propia socimis, se debería incluir o no. Estamos hablando de activos que tienen que permanecer tres años, pero es una pregunta que en algunos socimis que arrastran inmuebles con unos valores históricos muy antiguos, pues realmente el valor contable con el valor de posicionamiento ahora mismo es significativo. Nosotros tenemos una con unas plusvalías latentes ahora de más de 400 millones de euros y, bueno, pues 70 millones de euros de posibles impuestos, pues es una cantidad atractiva para otros submenesteres, más que dárselos a Hacienda. Entonces, esto habría que tenerlo en cuenta. Este gráfico nos muestra cuál es el nivel de endeudamiento de estas compañías en el momento de la incorporación. Prácticamente, como veis en la fila de la derecha, el endeudamiento está en torno al 60%, pero hay un ruido, hay ruido en esta estadística. Tenemos a tres socimis que están extraordinariamente apalancadas, que son la 22 y la 25, de unos niveles de endeudamiento superiores al 85% y algunas que sobrepasan también el 70%, tenemos otras dos. Si quitamos estas que son significativas, el nivel de apalancamiento corresponde aproximadamente pues a un 40%. Este 40% es en el que nosotros estamos viendo que se conjuga y se armoniza muy bien la limitación que tienen las socimis técnicas en cuanto a que los dividendos se tienen que repartir antes del reparto, antes del pago del principal a las entidades financieras. Algunas lo están subsanando, que es lo que habría que mirar, si lo van a hacer mediante ampliaciones de capital, si lo van a hacer mediante script dividends o si tienen realmente algún tipo de endeudamiento, que estamos viendo que las empresas del mercado continuo están acudiendo al mercado de bonos, porque el mercado de bonos lo que permite es disminuir el cash flow, no tener que hacer pagos parciales y pagar todo al final. Y los intereses sí que son deducibles en la parte antes de obtener el beneficio, antes de impuestos, las socimis. Esto es para reflexionar, pero en general nos quedamos que el nivel de endeudamiento de la socimis estaría quitando estas a niveles del 40-45%. ¿Quiénes han invertido? Bueno, nos hemos inventado, porque no hay ningún estudio y nos parece coherente para dar una información significativa, el siguiente grupo de quienes invierten en las socimis. Nos hemos… el primero, el más claro son si son residentes o no son residentes, los grupos familiares, pequeños grupos que hemos puesto entre 2 y 5, 6 y 10, 11 y 20, 21, 50, 51, 100 y eminentemente pública, cuando ya hay todo tipo de inversores. Si nos vemos las primeras, realmente nos estamos encontrando pues que son pool de inversores, son gente reducida, estos antes eran unos clubes de inversiones que sacaban determinados bancos y que participaban todo el mundo. Pero si nos damos cuenta, vemos que hay 14 socimis, y esta es la principal, que en contra de lo que se pueda pensar, creen más en nosotros de fuera que nosotros. Es decir, fijaros, hay de las 25 socimis, hay 14 socimis que son de no residentes, de dinero no residente. Este dinero no residente, además, y para reflexionar, tiene prácticamente una única puerta de entrega de entrada, que son las Lusco, se entra a través de Luxemburgo. Es el lugar de referencia por el que entra el dinero con independencia de que venga de distintos países, aunque estamos haciendo ahora una que viene de una autopista inédita, que era siempre de salida, pero resulta que va a ser de entrada, que es de Panamá, por ejemplo. Entonces, vemos que hay una cantidad muy significativa. Pero lo más importante es que del dinero de inmuebles que se ha incorporado en el MAP, que son 7.586 millones, el 70% de este dinero pertenece a no residentes. Por ahora, como es una figura internacional, son los que más creen en nosotros, los que más creen en esta figura y los que fuertemente han apostado. Luego, los grupos familiares que hemos mirado en el DIN, que coinciden los apellidos de los padres, la madre y los hijos, pues nos encontramos que hay tres, que es el 12%, pero que significativamente son realmente pequeñas, escasamente suponen un 3,5 o 4% de capital. Y los pools de inversores, pues nos encontramos con que las más significativas, hay una de 6 a 10, que es un grupo inmobiliario muy importante que ha entrado con un fondo no residente y nos ha dado algún problema. Pero aquí tenéis un poco significativo, que, bueno, pues prácticamente son, lo podemos hacer tres, sería no residentes, pequeños grupos familiares, pool de inversores y públicas, que en realidad son dos las que tienen, pues más de 100 inversores. ¿En qué han invertido? Bueno, pues las Ocimis, este gráfico es interesante. Se han invertido principalmente en tres clases de activos, viviendas, locales comerciales y oficinas. Tenéis en este gráfico que estos tres activos han absorbido el 68, 70% de todo el dinero que se han invertido en España a través de Ocimis. Viviendas el 18% y aquí os damos algunos datos. Hay 10 Ocimis que tienen activos significativos invirtiendo en viviendas. Hay otras 10 Ocimis que no tienen que ser las mismas o que pueden participar en una o en otra, que tienen otras, unos 2.479 millones invertidos en oficinas. Y la tercera sería locales comerciales. ¿De acuerdo? Luego, marginalmente, nos vamos a encontrar con un dato que es curioso, que es lo que no hay. Naves, la logística. No hay ninguna que tenga ningún tipo de activo relacionado con naves ni con logística. Habría que analizarlo. Noa es un sector muy atomizado, es un sector que está en los balances de las propias compañías. Los grandes operadores tienen otros vehículos de inversión en España, pero si se da uno cuenta, pues realmente no existe nada significativo. Otro dato que se puede encontrar es que, por ahora, aunque se están moviendo mucho los hoteles, escasamente llegan al 4%. ¿Dónde han invertido? Bueno, pues esta es la gran guerra. Pues aquí hay un tema principal. Como los que han invertido principalmente son los no residentes y han invertido principalmente en oficinas, para un no residente en Google Maps solamente está Madrid y Barcelona. Luego viene de cerca la Costa del Sol y Baleares y lo demás es bastante difícil de justificar. Ellos tienen criterios de inversión por población, por PIB, en fin, tienen distintos criterios y nos lleva a que 17 socimis, 17 socimis tienen principalmente su inversión, unos 3.700 millones de euros invertidos en Madrid, lo que supone prácticamente el 50% de las inversiones se la lleva a Madrid. Barcelona se queda un poquito atrás, siendo un poquito una quinta parte, se queda en el 10%. Y luego ya, muy repartida la pedrea, pues en otras provincias, pues siempre hay. Hay cosas en Málaga, en Cádiz, en Valencia, en otro tipo de poblaciones distintas de las dos grandes capitales para tomar decisiones de inversión en cuanto a la localización geográfica. ¿En cuántos activos se han invertido? Bueno, esto nos ha parecido interesante porque nos encontramos que la legislación española es absolutamente una de las… hemos sido los últimos, pero hemos copiado bien y hemos aprendido los errores. Es la que exige menos requisitos para incorporar una socimis. Y hemos tenido socimis que tienen un solo inmueble. Nosotros tenemos una socimis que solamente tiene un inmueble y no tiene ni siquiera empleados. Es un ente cotizando en la bolsa que tiene todo de legado. Entonces, se está aprovechando que tanto los requisitos, vamos a llamarles técnicos y administrativos, como en términos generales los económicos de incorporación al MAP, son relativamente pequeños en proporción con las cantidades que estamos utilizando, pues que algún emisor puede tener, algún gestor puede tener varias socimis. O sea, nosotros vemos que hay cuatro socimis con un solo activo. Y tienen unos… bueno, mil millones, 921 millones de euros, que es el 12%. Entre 20 y 50 hay ya un 21%, que son 1.600 millones de euros. Y más de 200… más de 200 está totalmente rota la estadística. Estos son, conocéis, las socimis, que es una que tiene muchas sucursales del Banco Santander. Y entonces, pues esta es la que también ha roto que haya inversiones en lugo, que hay participaciones allí. Y entonces debe ser alguna sucursal de este banco. Y luego también, aunque lo hemos intentado agrupar por tipo de inmueble y no por una recalificación, pues nos encontramos los pisos, que o están agrupados en un solo inmueble o también, bueno, pues se nos cuela alguno en langreo. Bien, algunos datos significativos de resumen de esta primera parte. Tenemos 25 socimis, actualmente cotizadas, que han puesto en el mercado en el momento de la incorporación 7.586 millones de euros y que finalmente, capitalizando, son 3.231 millones de euros. Más o menos el 57% es pasivo, están endeudadas de alguna forma o de otra. El 56% de todas las socimis son de no residentes y han aportado y han apostado con el 70% del capital. El 68% de todas las socimis tienen inversiones significativas en Madrid y el 32% en Barcelona. El 49% de toda la inversión, de toda, está en Madrid. En Barcelona, el 10%. El 32% de todas las inversiones es oficinas, que es el paseo a la castellana y que son las oficinas beta y son las oficinas que compran los no residentes. Es un poco, nos dirige todo hacia el mismo lado. Las naves industriales, lo ponemos aquí como significativo, 0%. El 28% no ha llegado ahí, aunque suelen ser bastante beta, pero no se ha apostado por ellas. También es que hay expertos aquí que nos podrían informar, pero las naves no terminan de arrancar en su medida. Y luego, es importante también que el 28% de las socimis tienen menos de 5 activos. Nos parece que llama la atención también. Bien, si profundizamos un poquito más, ¿dónde están los inmuebles? En Madrid, el 73% de los inmuebles están oficina y en Barcelona el 71%. En Madrid, de todo el dinero invertido en socimis, el 14% está en vivienda. En Barcelona el 24%. Es decir, que hay una apuesta por la vivienda más importante en Barcelona que en Madrid. Y los centros comerciales en Madrid están en un 6% y en los centros comerciales en Barcelona en un 3%. O sea que llegará el mercado. Hay algo en terrenos y en locales de forma marginal. ¿En qué invierten los no residentes y en qué invierten los familiares? Los dos grandes players que estamos teniendo en la actualidad. Bueno, pues los dos, su activo principal es las oficinas. Pero en segundo lugar, ya hay una gran diferencia. Los grupos familiares, por su cercanía, invierten en viviendas, un 17%, y los centros comerciales es un 19%, pasando en no residentes a viviendas el 6%. Luego tenemos aquí que, como hemos utilizado el momento de la incorporación al MAP, pues aparecía, ya no está, pero aparecía, y era CAS. Y luego hay otra, que es una socimis de un no residente que invierte en otra socimis, bastante significativa. Y entonces por eso la llamamos otros, que es una socimis que invierte en otra socimis, que conoceréis perfectamente. Estos son los datos más significativos para entender un poco dónde hemos estado durante estos años y cuál es el mercado con el que nos encontramos. Ahora voy a explicar brevemente cuáles son los trending topics para los que tengan Twitter, pues que lo pongan. Los principales que hemos visto para comentar serían requisitos y plazos de incorporación, vamos a hablar de las socimis no cotizadas, los modelos de gestión, y socimis que están o por grupo de inversores, que son de desarrollo, familiares, gestores profesionales u hoteleras. Muy brevemente, cada una de ellas. Bien, esta es un poco la que comentamos anteriormente. Tenemos dos años por donde pasaría el MAP. Esto es lo que dice todo el mundo, que se siente feliz y entusiasta en el momento de iniciar todo el proceso. Dos años no existen en términos administrativos, ni meteorológicos, ni vacacionales. El tiempo pasa a una velocidad impresionante. Es decir, tenemos que tener en cuenta, y aquí hay tres cadáveres que conozcamos oficialmente, que aunque la ley efectivamente te deja esos dos años, como no estés cotizando, que es uno de los factores determinantes, vuelves a la posición de casilla, a pagar los impuestos, más los intereses, más la penalización. O sea, esto es una figura lo suficientemente grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿cuál es el momento? Alguien está asesorado y dice, oye, tenemos que constituir una socimi. Se pone a toda velocidad y de repente sale. Puede salir el MAP en dos años. Y es lógico pensar durante un momento que, bueno, como tengo dos años y yo me dedico a otra cosa, y encima para mí salir a bolsa es un daño colateral, es un mal menor que me están poniendo para conseguir mi justificación de toda mi estructura en España, sobre todo en residentes, lo voy dejando. Pero claro, aquí nos olvidamos de una cosa, que son, por ejemplo, los tiempos administrativos. Hay una serie de documentos que veremos posteriormente que tienen tiempos administrativos. Por ejemplo, las Juntas Generales de Accionistas no se convocan por Twitter. Se convocan con unos plazos mínimos, con unos requisitos, con una asistencia. El mercado no admite la mera presentación de un documento en el registro. Exige la efectiva inscripción en el mismo. Y como nos habéis comentado anteriormente, hay incluso algunos registradores que todavía no diferencian si una socimi es diésel o gasolina. Están liados y te lo paralizan y luego entramos en periodos. Luego nos encontramos que son dos tipos, los residentes y los no residentes. Los no residentes viven a 6.000 kilómetros. Y los residentes familiares, pues está siempre, déjame que lo consulte con mi hermano, con mi hermana. Yo tengo un sobrino más listo, esta valoración no puede ser. Espérate que pase el verano, por encima de 32 grados no funcionan bien las socimis. No sé lo que ha pasado. No ruedan, no ruedan. En cuanto empieza julio, algo pasa, lo vemos después del verano. Ya va otro mes y medio. Las navidades empiezan el 6 de diciembre, cuando el corte inglés quiere. Por lo tanto, son factores de tiempo que nos pillan y que se da la circunstancia de que luego el MAP, como bien has explicado, pues mira todo con detalle. Con un detalle profuso. Y sumergir en un agujero negro como es el MAP, un DIN, estamos hablando del mejor de los casos, sin que se haya puentes y que vaya todo rodado, ni no haya buque, y que sabiendo que los comités son los viernes, son otro mes. Otro mes. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que a alguien se le someta a una reestructuración, que es lo que vamos a ver, para llamarle a los siete o ocho meses diciéndole, mira, no vale nada de lo que has hecho, lo tenemos que volver a hacer. Entonces, esta es una situación que yo quiero plantear porque, ante esto, siempre pongo un ejemplo, que es Gorbachev, cuenta en sus memorias que consultó cómo tenía que hacer la perestroika, la glasno, ¿no? Bueno, era un proceso extraordinariamente complejo y entonces consultó a muchas universidades. Y él cuenta que la que más le gustó fue la de Harvard, porque eran dos mil páginas que no se leyó ninguna, porque con el pequeño introducción tenía suficiente. Y era, si tienes que pasar por delante un cañón, hazlo lo más rápidamente posible y cuando tú lo decidas y no cuando el cañón era o quiera. Por lo tanto, hay que salir a cotizar. Hagámoslo desde el principio, con tiempo. Con mucho rigor, rodeado de los mejores asesores. Y no apliquemos la procrastinación. Sabemos que los gestores no se dedican a sacar una empresa a bolsa. Esa es la función del asesor registrado. Tienen que saber delegar. Es nuestra función el intentar coordinar a todos los asesores que van a participar. Ellos se tienen que seguir dedicando o bien a comprar más inmuebles y a gestionarlos o a jugar al gol, dependiendo si sean empresas familiares o gestores pagados por terceras partes. Pero no invitamos a nadie a que vaya después de prisa y corriendo, a que se tomen decisiones equivocadas. Hay que mirar muchísimas cosas de funcionamiento interno. El documento de información de incorporación al mercado es un documento impresionante. 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 En el que hay una información valiosísima, que en algunos sitios se toma de forma baladí. Y es una información que es una radiografía en los grupos familiares de toda una vida de varias generaciones. Se da información hasta del consejo, de las estrategias. La diferencia, cuando yo voy con un fondo y digo que tiene que hacer un plan de negocio, me dice que en qué divisa lo quiero. Y en un grupo familiar me dice, ¿el qué? Ese es mi padre que decide cuándo comprar. Y tenemos que armonizar y tener que poner todo ese rigor que se le va a exigir a un grupo familiar, ponerlo en orden. También, porque algunos lo utilizan para protocolos familiares también. Una socimifamiliar tiene más yaques que una obra, ya lo veréis. Ahora veremos un poco las actuaciones. Hay que hacer todo este tipo de cosas. Y este tipo de cosas no se hace en tres meses ni en cuatro. Hay una estructura societaria previa, que luego comentaremos. Hay que hacer valoración de inmuebles. Hay que hacer una auditoría, porque la auditoría está esperando al valorador de los inmuebles para hacer la auditoría. Porque si no, no puede, para ver si ha habido depreciación de los inmuebles. Se hace una valoración de la sociedad. Se hace una due diligence financiera. Se hace una due diligence legal. Se hace una comfort letter. Se va a Iberclear. Se hace la presentación del DIN, que son otro mes y pico. Todo este es un proceso que necesita acompañamiento. Necesita dedicación. Y necesita buenos compañeros de viaje. Es un espíritu de transparencia y de orden. Yo recuerdo una socimifia que estábamos haciendo. Y que decía que lo tenía todo ordenado. Y claro, yo estaba viendo la persona que nos iba a ayudar descompuesta. Dice, no, está todo perfecto. Está todo perfecto. Aquí no hay nada ordenado. Nos llamó y dijo que había tenido que contratar a dos personas porque no tenían nada digitalizado. Y había tenido a dos chavales durante dos semanas metidos en un escáner ocho horas al día, escaneando todo, porque no tenían nada hecho. O nos hemos encontrado con gente, no os voy a explicar las due diligence en casaduría, pero las anécdotas pueden ser infinitas. Pues de repente, pues hay gente que nos apareció en nueve plazas de garaje que no estaban. Y no quiero decir cuando bordeamos la costa del sol, entras en modo pánico, porque a ver qué plan urbanístico te toca, porque a lo mejor eres zona verde, o no tienes todos los permisos. Hay muchas cosas que hay que mirar con el tiempo que luego nos salen. Permisos, poderes. ¿Cuántos poderes hay de gente muerta? Cuando profundiza, dice, mira, si no es que está muerto, le tienes que dar de baja. Esto pasa en las empresas familiares. Y el que está de Londres lo quiere todo impecable desde el primer momento. O sea que de aquí nos encontramos que todo esto ayuda a todas estas empresas a poner orden en sus criterios, saber dónde van, saber sus fortalezas. Es el cuaderno de venta y de conocimiento. Es una reflexión profundísima al DIN. El DIN es un documento que debería ser obligado en determinados grupos familiares para entender dónde están cada cinco o diez años. Una revisión como la ITV, porque les pone en orden todo lo que tiene pasado. Estructuras societarias. Claro, nosotros nos encontramos cuando vienen grupos familiares que te vienen con un DIN A3 y los señores de Uriah lo tienen que dejar en un post-it, porque tienen que hacer todo tipo de fusiones, escisiones, adquisiciones, aportaciones en especie. Una cosa preciosísima, os lo digo. Para el que le guste, para el que no, es el infierno. Pero, al final, ¿hacia dónde nos lleva la experiencia? Pues cuando miras para el pasado y te metes en la due diligence, pues al final dices una new co por aportación en especie. Y constituyes una new co porque si miras para el pasado, bueno, pues vas dejando palabras como holding y empresas, unas cosas de los años 90 que están totalmente obsoletas y tienes empresas que una está medio en concurso, la otra le presta dinero, operaciones vinculadas. En fin, toda la historia de un grupo familiar que realmente, pues, hay que mirarlo. Aquí es donde más se trabaja. Aquí son como mínimo tres meses para hacerlo bien, bien, que no sea mucha dificultad. Nosotros llevamos con algunas optimistas que llevan un año, porque es que, bueno, pues algunas se han aprovechado, pues, para venirse a Madrid ante el inminente y previsible impuesto de patrimonio, pues se están haciendo donaciones y usufructos como no se habían hecho los últimos 15 años, preparándose para el combate del que viene. Entonces, todas estas cosas hay que preverlas en esta fase previa. Hay que mirar estatutos, hay que mirar todo porque luego se entran a due diligence. Este es el documento más importante que se va a hacer. Este no es un documento que se presenta al MAP. Este es un documento que se presenta a los inversores, que se presenta a las instituciones financieras, que se presenta a tus hijos o que se presenta a tu familia. Es un documento que recoge una información cualificadísima, cualificadísima, y que te da un antes y un después. Y, por lo tanto, necesita el aporte de muchos expertos que, coordinados con el asesor registrado, vamos a intentar hacerlo. Es un esfuerzo, pero merece la pena parar y hacerlo, porque hay que hacerlo. Y se puede hacer mal o hacerlo bien. La diferencia en tiempo es poca y en dinero menos. Lo que pasa es que son bombas termonucleares retardadas en el tiempo. Pueden aparecer luego mal al cabo de dos o tres años. No aparecen a los 15 días ni con el dinero. Luego, es una suerte de escritura, poderes, certificaciones, permisos, registros, que tienen que estar perfectamente ordenados, sobre todo cuando nos ponemos en funcionamiento qué documentos emanan del Consejo de Administración, qué documentos emanan de la Junta General de Accionistas, qué documentos emanan del Administrativo o qué documentos emanan de terceras partes. Todo esto hay que coordinarlo, tiene sus plazos y sus tiempos. Es una parte fundamental en la que nosotros creemos que para una empresa es un momento de reflexión muy interesante e intentamos desde Almavés, creemos que esta es el principio, no es el fin de un requisito administrativo. Este es un momento muy importante para todos los que os dedicáis como bancos, como abogados o como asesores inmobiliarios. Es el documento pilar para entender un negocio y descubrir cosas pasadas que pueden hacer un año en futuro o cosas futuras que no hemos tenido en cuenta. Es fundamental desde nuestro punto de vista. Una figura que, socimis no cotizadas. Bueno, la socimis no cotizada es un invento magnífico, porque la verdad es que nos permite... La socimis no es una fotografía de dónde estoy en noviembre del 2016, es una fotografía de dónde voy a estar en los próximos cuatro, cinco o seis años. Entonces, es una figura que permite que determinado... Son distintas las figuras que se pueden utilizar. Cuando tenemos un salpimentón de inmuebles, entonces, el agruparlos, por ejemplo, por viviendas, o si son hoteles, o si son locales comerciales, te va a permitir en un futuro tener articulada una socimis no cotizada. Porque la socimis, teniendo abogados, me da un poco de... Pero la socimis es un vehículo de muchos plazos. Permanentemente son plazos. Hemos tocado solamente uno, el de momento en la incorporación, pero es el de los tres años, son requisitos, periodos, si me paso un año, en fin, continuamente. Entonces, claro, de una socimis no cotizada, que en un momento yo pueda dar entrada a otro inversor, a otro agente en esta, y ya me guarda todos los requisitos anteriores, o antes me quedaría, si procediese, que cotizar en el mercado, depende de quién invierta, pues nos permite hacerlo muy bien. También nos permite vender la socimis, la no cotizada. Yo soy inminentemente financiero, no soy inmobiliario, como estaréis notando, pero no nos gustan las ensaladas, que es una frase mía. Entonces, vamos a colocar cada cosa en su cajitín, que no cuesta mucho, y si algún día queremos vender, hago una rotación selectiva y saco esa bombilla, y saco esa socimis no cotizada. Y luego, en algunas cosas que nos hemos encontrado, identificación por aportaciones, porque nunca se sabe si tienen que volver, o si hay algunos pactos, o hay algunas situaciones involucradas. Por lo tanto, es una figura muy a tener en cuenta. Nosotros sacamos la primera, que tenía, y tiene cuatro socimis no cotizadas, y debajo cada una sus inmuebles. Esto es importante, pues, para verlo y entender un poco esta figura. Este es uno de los puntos más importantes. Entonces, recordad, ni el MAP ni Hacienda especifica, ni regula, cómo, ni dónde, ni quién, ni por qué están reguladas las socimis. Entonces, las hemos clasificado en las que son interna, externa, propia o delegada. Ahora, cuando gestionamos una socimis, hay muchas cosas para gestionar. Primero están los accionistas, si va a haber ampliaciones de capital, si van a entrar nuevos, quiénes son, cómo se han constituido. Luego hay que hacer el mantenimiento de los inmuebles. Hay que hacer las ampliaciones de capital, la gestión de los inmuebles, la gestión de los inquilinos y la administración de reporting. En fin, todas estas actividades hay que decidir quién las hace, si están dentro o si están fuera. Si las delegamos en un tercero todas o no las delegamos. Aquí hay mucho movimiento e influye mucho, por ejemplo, una valoración. Porque luego veremos que si es un grupo promotor el que lo realiza, pues, todos los años tendrá que haber una valoración. Y esa valoración suelen tener lo que se llama un performance fee. Y ese performance fee es un bonus que prefiero tocar en una escuela de negocios. Porque aquí es muy opinable, es muy opinable un performance fee en determinadas circunstancias y ha sido criticado en algunos sitios. La gestión de los inquilinos. Bueno, hombre, llevar un edificio que tiene al colegio de enfermeras en toda la planta, pues, no es ningún problema. Pero si nos metemos en 1.200 pisos, caramba, aguanta la caldera el domingo por la tarde y la rotación de inmuebles que se te van o los que no te pagan. En fin, que exige tener unos criterios básicos para entender dónde y quién hace y cuánto cuestan estas superficiales niveles de gestión que hemos detectado. Y que cada una ya tienes infinito para ellas. Bueno, las siguientes. Vamos a ver quiénes constituyen Sosimis en el futuro. Vale. Entonces, los grupos de inversores son los primeros que están viniendo, que es gente que se agrupa. Es gente que tiene inmuebles y que se juntan entre ellos, que es lo que hemos visto, lo que está pasando hasta ahora. Y junta una cantidad significativa y se ponen a funcionar. Bueno, Sosimis en desarrollo, nuevos riesgos, nuevas expectativas. Efectivamente, son Sosimis que se están regulando y que aportan una nueva vertiente para el inversor, que es que hasta ahora aún no podía invertir en un inmueble totalmente acabado, finalista, que ya está con los pomos puestos y ahora va a poder participar en el sector inmobiliario desde el momento de la compra. Esto abre una ventana a unos nuevos modelos de financiación, a unos nuevos modelos de participación en determinados sectores, como en la vivienda, en alquiler, falta producto. Y están surgiendo ya importantes proyectos en su fase final que van a desarrollar este modelo de invitar a los inversores a estar desde el primer momento y capturar todo el beneficio que se genera desde la compra del suelo, la construcción y luego el mantenimiento durante tres años y la posible rotación. Aquí los tires aumentan sustancialmente. También hay un pequeño problema, que los dividendos, por otra parte, en la medida que en el periodo de las obras, que suele estar aproximadamente en dos años, no hay ingresos, pues pudiera no haber dividendos. Los grupos familiares son los que se están constituyendo ahora, son los últimos en llegar, son temerosos de Dios y hacen bien y entonces hasta que no han visto que esto está consolidado, pues no lo van a hacer. Luego también son los que más tardan en salir porque hasta que se reestructuran, pues están metidos en este edificio durante un año aproximadamente, pues con todo tipo de sociedades y de cosas que está haciendo. Valen para protocolo familiar, esto también está muy bien, el reparto de dividendos les vale muy bien. Luego también, estos son los más gracios a leyendas urbanas en las que creen que con la difusión te quitan la compañía. Y es que, la verdad, que hay que acompañarles mucho. No, es que me compran la compañía porque gotizan. Bueno, son cosas que en este foro no proceden, pero que las hemos escuchado y que tenemos que entender y arroparles en todas estas preguntas que nos pueden parecer lejanas, pero para ellos es bastante complicado. Y luego, las últimas son las promovidas por profesionales del sector. Hay muchos sectores que tienen un know-how importante y que ofrecen su currículum, su talento y su experiencia para que gente que no conoce el sector inmobiliario, tanto inversores que ahora mismo, bueno, pues se encuentran un drama o invierten al 0% o invierten en renta variable. Y cuando no es Trump es Podemos y cuando no es el petróleo y cuando no es Venezuela. Están de los nervios y parece que el tema de inmobiliario, bueno, pues es un sector no correlacionado que tiene ventajas, tiene inconvenientes. Y las últimas, que son las hoteleras. Este es el sector clásico en el que ha habido problemas por las que no hay todas, que es lo que es los tipos de contrato que tenían, que no todos estaban metidos como un contrato puro de arrendamiento de inmuebles, sino que tenían otro tipo de contratos de gestión. Y realmente es el más atractivo, tanto porque permite a una cadena hotelera separar perfectamente lo que es el patrimonio inmobiliario de lo que es la gestión. Entonces se dedican a banderar. Ha habido una operación muy importante en España en la que un grupo hotelero ha cedido todos sus inmuebles para que otros inversores participen en el ladrillo. Y son unos buenos indicadores alfa. Alfa. Hay beta y alfa en esta beta es el crecimiento del turismo. Es decir, la ventana de oportunidad, quizá desgraciada por el tema de los conflictos bélicos en toda la cuenca del Mediterráneo, pues hace que todos los alemanes que vienen a secarse a España, pues estén totalmente reventando en estos momentos el sector hotelero, pues que está con unos ratios de ocupación y de precios que no habían pensado anteriormente. Y por otra parte, alfa, es que los hoteles están muy mayores. Están muy mayores algunos y necesitan, bueno, chapa y pintura por todos lados, porque vienen de una crisis muy grande, de unos malos endeudamientos y estos grandes gestores compran pequeñas cadenas inmobiliarias, en Levante sobre todo, y les hacen lo que llaman CAPEX, porque lo que te interesa es que esté en la línea de la marea baja, para que esté claramente que está en playa. Y tienen todos una liquidez moderada. Bueno, esto es un poco lo que yo quería presentar y espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Gracias. Gracias.